Chicos, es un gustazo verte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal la novela? Muy contento con la respuesta del público, con la obra. Estamos en gira por toda la República, terminamos el 6 y feliz, muy contento. Oye, justamente este tipo de escenas, digo, yo creo que en algún momento ya te lo preguntaron, pero este tipo de escenas en donde hay besos, de repente tu mujer las ve e incluso te dice, no se ven naturales, échale más ganas o no sé. No, para nada. O sea, respetamos, yo respeto su trabajo, ella respeta el mío, nos apoyamos y ese tipo de comentarios, pues, nunca han sucedido, nunca han pasado. Y te lo digo porque cualquier mujer puede llegar a su antigra, no sé si celos, No, digo, son profesionales ustedes y sabemos que es trabajo, pero pues, yo creo que sí siempre. Pues mira, si yo me pusiera celoso o algo, pues mejor no la veo y ya, ¿no? Pero no le voy a andar limitando su trabajo por eso. ¿Y en viceversa? También, también, o sea, por eso te digo que nos respetamos, me explico. Esas escenas, pues, son parte del trabajo, de la historia a veces, ¿no? Así como, pues, tal vez en las escenas de Monarca, que fueron aquí más, acá más subidas de tono, ¿no? En trío y así. Sí. Pero yo le conté cómo estuvo y ella sabe cómo es, ¿no? Ella sabe cómo es. O sea, finalmente estás con tu compañero o compañera o con dos compañeros o compañeras, lo que sea, en escena, pero detrás de cámaras, pues, hay muchísima gente, ¿no? Hay mucha gente. Entonces, también, o sea, uno está concentrado en lo que tiene que hacer y... Pero también existe... Uno incluso se pone nervioso de tanta gente. Oye, Marcus, por ejemplo, para no confundir, obviamente, sé que tu hijo no ve novela, no ven la televisión en ese horario, pero quizá, para que no se confunda más adelante, que no vea ese trabajo que hacen sus papás. Depende del trabajo. Obviamente, escenas como las de Monarca, obviamente, no las va a ver, ¿no? Claro. Pero, pero escena de beso y así, pues, ya le ha tocado ver. Tratamos de evitar, pero a veces pasa, ¿no? Entonces, ay, no, mira, esa es la pareja del personaje de papá o del personaje de mamá. No, no es mamá. Pero si no es pregunta o no. Pero si les pregunta sobre esto o no. Nos adelantamos a sus preguntas, ¿no? Para que él tenga claro eso. Oye, Marcus, pero si para una escena con una actriz, pues, es complicado, pues, hacer un trío o más, ¿qué suele ser más...? Más complicado, ¿no? Pues, pues, porque son dos personas, no por el sexo de tu compañero o compañera, sino porque son dos personas, ¿no? Y finalmente uno presta, prestas tu cuerpo para el personaje, ¿no? Y finalmente con respeto, obviamente, pero siempre con respeto, porque hacemos televisión, películas, series, teatro, pero ninguno, ninguno de esos, o sea, no hacemos el género triple X, por así decir. Oye, ¿alguna vez te ha tocado hacer escenas con otro hombre de beso? Sí, sí, claro. El monarca. ¿Y cómo se prepara? Te invito a que veas la segunda temporada. ¿Qué mesa mejor? ¿Qué mesa mejor? Está buena, está buena. ¿Es fuerte? No, pues, la verdad, nunca me había tocado hacerla, hacer una escena así y, pues, lo único diferente es que sentí la barba, ¿no? Y dije, ¡ay, cabrón! Raspa, raspa. Sí, sí, no sé, sí, mejor, me acordé de mi mujer, ¿no? Que, le digo, por besar a, o sea, las mujeres que besan a los hombres, ¿no? O los hombres que besan a los hombres. Pero a lo que voy es que yo nunca había tenido la experiencia de sentir la barba de alguien. Y es como, pues, sí, diferente, por no decir raro, ¿no? De modo tienes que prestar el... Ah, no, el personaje feliz, ¿no? Pero finalmente yo como, o sea, el actor... ¿Pagan más cuando son esas escenas, Marcos, o no? ¿O es lo mismo? Más bien te avisan desde antes, ¿no? Este, eso sí es... Pero sí puedes negociar más billetes. Pues sí podría ser, pero no fue el caso. Oye, Marcos... Yo quería hacer el proyecto, me moría por hacer el proyecto y dije, pues, lo hago. Aunque fuera el puro llamado de la anda. No, no, espérate. La anda, la anda. A mí me toques ese balsa. De que tu hijo grabó un video y te exhibió, algo así. No, yo lo grabé. Yo le dije que me grabara. Yo me exhibí. O sea, pero porque jugamos, ¿sabes? Y lo que quise mostrar, pues, es la inteligencia de mi hijo, ¿sabes? Es muy inteligente. y de lo orgulloso que me siento de que incluso me puedes llegar a corregir ciertos errores de ortografía que son cosas muy tontas podrías decirse así pero el muchacho ahí está, muy pilas y pues me siento muy orgulloso por eso lo hice le dije, grábame, grábame vamos a hablar de eso estás muy canijo muchacho y dije, vamos a hablar ¿cómo estuvo? igualmente, chicos ¿qué novela? todavía no es confirmado pero estamos en eso no, estamos en la pregunta ya vamos, ahí va ya que se confirme ya les podré decir gracias a ustedes, chicos gracias